Música Música Si, no voy a insistir Ni te iré a buscar Si todo acabó No, es mejor así No me amaste a mí Todo fue mentira Si, nunca te importó Solo fui una más Que pasó en tu vida No, no te iré a buscar Si, vuelve junto a mí Todo te perdono Si aquello que tú me brindaste fue de fantasía Tus besos, mimos y caricias Serán fingidos Y más cuando tú me besabas Tú me engañabas Porque dentro de ti Sabías que no me amabas No, no me he de recordar No me he de recordar jamás Que un día fuiste mío El tiempo borrará El tiempo borrará de mí Todas tus heridas Aprenderé a vivir Aprenderé a vivir la vida Todo, todo Todo, todo era menos mentira Aprenderé a vivir la vida Aprenderé a vivir la vida Todo te perdono Si aquello que tú me brindaste fue de fantasía Tus pasos mismos y carizas eran fingidos Y más cuando tú me besabas tú me engañabas Porque dentro de ti sabías que no me amabas No me de recordar jamás que un día fuiste mío El tiempo borrará de mí todas tus heridas Aprenderé a vivir la vida día por día Lo siento tú mi amor conmigo ha sido malo Me has engañado Me has engañado Lo siento tú mi amor conmigo ha sido malo